Hola, soy Brian de 90min y hoy les traigo novedades sobre el delantero que quiere el Real Madrid para reemplazar a Chicharito Hernández el próximo verano. Florentino Pérez apostará fuerte por la última perla del fútbol inglés. El delantero del Tottenham, Harry Kane, es la revelación de la temporada en la Premier y desde Madrid lo siguen desde cerca. Pojeadores del Club Blanco han contactado hasta tres veces con el futbolista. El delantero de los Spurs tiene solo 21 años y ya ha marcado 22 goles en la temporada. Los últimos, un espectacular doblete en el derby ante el Arsenal. El Tottenham se ha apresurado en renovar a su joven goleador hasta 2020, pero saben que nada impedirá una ofensiva madridista. Tampoco sería la primera vez que Florentino se quede con la figura del club londinense. Luka Modric y Gareth Bale ya cambiaron White Hart Lane por el Bernabéu. Es todo de momento, quédate en 90min para estar informado con todo lo que pasa en el mundo del fútbol.